que sí deja un sabor amargo, ¿no? Pero este año, pues este, un ausente muy particular que en este caso es todo el sector público, ninguno de sus principales representantes acudió a la cita con los empresarios, ¿y cómo se puede pasar de la degradación a la construcción de un futuro sin uno de sus principales elementos? José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa. Jesús, ¿cómo estás? Encantado. Bien, no sé, a ver, ¿qué pasó en la CA de este año? Bueno, se hicieron algunos análisis respecto a esta situación y parece que en efecto sí hubieron exposiciones importantes, pero lo que se esperaba era en realidad esta reunión o acercamiento, ¿no es cierto?, entre el empresariado y el Poder Ejecutivo. Hay quien señala de que en la actualidad la Presidenta no solamente está distante con la prensa, con la ciudadanía, sino también con los empresarios. ¿Esto tal vez sea la máxima definición luego de esta cita? Mira, sí, probablemente, ¿no? Porque creo que la ausencia ha sido muy algo, digamos, muy sentida, ¿no? Sobre todo, teniendo en cuenta algunas señales no tan positivas o negativas, para decirlo con claridad, como la situación o el desenlace que se dio en Petro Perú, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido, bueno, no es que la presencia de Boluarte estaba programada para la clausura, con lo cual ya el evento se había organizado, se habían discutido los temas más relevantes, pero creo que como gesto hubiera sido algo positivo, ¿no? Efectivamente, cuando uno nota, por ejemplo, el respaldo que tenía la mandataria en el CAE del 2023, y lo compara con el del 2024, hay una diferencia de casi 30 puntos porcentuales, ¿no?, pasando de 37 a 6. Y hay una gran desaprobación que este año llegaba al 94%, y yo pensaría que efectivamente ya ha preferido no enfrentarse a un auditorio que eventualmente pensó que iba a ser hostil, pero además todo el, digamos, el desorden respecto a la expectativa de si iba o no iba, porque no es que hubo una negativa de feminismo, hasta la noche previa a la clausura, la información que se tenía era que la presidenta iba a asistir, ¿no? Incluso había un equipo de avanzada y todo, entonces ha sido también algo sorpresivo, ¿no? Esto no impide que el evento discurra, que el evento toque temas que los organizadores consideraron importantes, pero como te digo, como señal, como gesto, creo que sí deja un sabor amargo, ¿no? Sí, bueno, ese es el hecho en concreto, ¿no es cierto?, pero vamos a hacer un poquito más de fondo respecto a esta situación. ¿Cómo estamos terminando el año 2024 en materia económica y en materia política? O sea, a ver, yo he utilizado como argumento inicial esta reunión que es importante, sí, ¿por qué hubo este distanciamiento? Y entonces estamos encontrando una presidenta que, por ejemplo, tiene serios problemas de aprobación, creo que hasta históricos, porque no he visto yo en anteriores ocasiones, a menos los gobiernos que me ha tocado cubrir, una presidenta que tenga un margen tan bajo, ¿no es cierto?, de aprobación que llega prácticamente al 3%, si no es 0%. Sí, sin duda, con picos, la verdad, muy llamativos en algunos sectores. El IEP, por ejemplo, en la encuesta del año del domingo pasado, reportaba 1% en el Perú rural, ¿no? O sea, ya son cosas, efectivamente, como tú bien dices, históricas, y con este, tú, en tu introducción mencionabas que la presidenta no solo rebudía la prensa, de hecho, creo que ese era uno de los motivos principales por los que prefirió no asistir al evento, sino también a los empresarios, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando, lamentablemente, es un objetivo mucho más aislado, ¿no? De hecho, ahora que ya tenemos 4 o 5 días sin ministro de Energía y Minas, lo más probable es que el sucesor de muchos salga de los actuales colaboradores. Es decir, no creo que hay una posibilidad real de renovación, y seguramente pase lo mismo con los otros sectores. Entonces, es una situación, la verdad, bastante complicada, de una gran precariedad, y lamentablemente pareciera que no hay conciencia de que se debe reaccionar y enmendar un rumbo para poder mejorar las condiciones. Ahora, al término de este año, lo correcto sería un cambio en el gabinete ministerial, pero ¿esto ayudaría, por ejemplo, a revertir esta situación en la que se encuentra el gobierno de Vina Boluarte respecto a los índices de aprobación? Eso dependerá. La verdad, si es una renovación real, no es lo que hemos tenido. De hecho, lo que pasó cuando ingresó el señor Adrián Zen, lo que hubo más fue el fortalecimiento de un sector que una renovación real. Si uno se pone a ver cuál de los ministros con los que llegó o que fueron designados en la gestión de Adrián Zen, no es que identifique, es un colaborador muy cercano suyo. Todos los cambios que hemos tenido desde febrero en que asumió Adrián Zen el primer dato han sido más por rencillas que afectarían a un sector, concretamente aquel cercano a la familia del residente y concretamente al hermano, que algo real. Incluso la salida de González Soletchea, la salida de Matius, muchos cambios que uno no termina en entender por dónde viene. Y que en cualquier caso no han significado un fortalecimiento de la figura de Adrián Zen, que más bien creo que pareciera un poco también disminuido. Bien, lo que yo sabía en las últimas semanas es que después de la PEC iba a haber un cambio estructural del gabinete ministerial con la salida del actual Premier. Se habla, y este ya es un rumor bastante fuerte, de que quien asumiría la conducción del gabinete ministerial sería el actual Ministro de Justicia, Eduardo Arana. Y luego se dijo que después de la aprobación del Presupuesto General de la República se iba a dar este cambio dentro del gabinete ministerial. No sé si sea lo que se necesita, ¿no es cierto?, hacer este enroque del Ministerio de Justicia a la presencia del Consejo de Ministros y luego ver exactamente qué otros ministerios cambiar. Y llama poderosamente la atención, como tú bien dices, de que tengamos tantos días sin Ministro de Energía y Minas y que tampoco se hayan tomado decisiones, por ejemplo, como en el Ministerio de Inclusión Social, donde los escándalos son bastante fuertes y que ha llevado, por ejemplo, a la reestructuración completa del programa Cali-Guarma. Y no solamente la reestructuración, sino la desaparición, porque ahora han creado un nuevo programa social que seguramente lo van a poner a disposición de la gente en los próximos meses, bajo otros criterios, espero yo, criterios donde haya un mayor nivel de fiscalización y se acabe con la corrupción que ya se ha visto en el programa anterior. Sí, mira, estos rumores del gabinete efectivamente circulan ya hace varias semanas y yo pensaría que esto ya se patearía hacia enero, si uno ve el calendario, porque, fíjate, el Premier tiene un viaje programado para AUG de la próxima semana. ¡Existosa! Sería muy extraño que lo cambien con la resolución emitida y todo. Con lo cual ya estamos llegando a Navidad y quizás este cambio no termine de darse. Ahora, si se da, en el sentido que tú mencionas, que es el que yo también, es la información que yo también tengo, reemplazo por Arana, pues estamos yendo básicamente al mismo círculo. No hay una amplitud y creo que este aislamiento al que me referías, más temprano, se termina consolidando como la principal característica de este gobierno. Es una presidencia, fíjate, las complicaciones que ha tenido para sus actividades oficiales durante toda esta semana. Los incidentes en Huaycán, el novia que acabe, el hecho de que se entreguen títulos de propiedad en Palacio y no en la zona donde se entregan sus títulos. Creo que hay algo de este aislamiento, o creo que grafica ese aislamiento al que me refiero. Creo que un cambio real se daría si es que se amplía. El tema es que en las actuales circunstancias es también muy poco persuasivo para cualquier profesional poner en riesgo su prestigio y terminar en este tipo de discusiones. Yo creo que cualquiera que entre te entrará con algunas condiciones, cualquiera nuevo, pero entero, entrará con algunas condiciones que no necesariamente sean aceptadas por el entorno presidencial. Y eso es algo muy complicado, ¿no? Sí, bueno, hay varios ministros que tienen que salir, ¿no es cierto? No solamente está el de inclusión social o el presidente del Consejo de Ministros, está también el ministro del Interior, cuyo fracaso es estrepitoso. Hasta este momento no hay una línea bastante clara respecto a lo que significa la lucha contra el crimen organizado a pesar de todas las acciones que se han venido desarrollando. Parece que todo es bastante reactivo, ¿no? O sea, se toma una medida y se abandona, se toma una medida y se abandona y quienes sí están bastante contundentes en su accionar son los delincuentes por encima de la ciudadanía. Y hoy va a empezar el programa diciéndole a la gente que a pesar de que estamos terminando un mes y empezando otro, seguramente mucho más emotivo por las navidades, lo concreto aquí es que a este país no lo arregla absolutamente nadie. De aquí en adelante vamos a estar muy afectados por los problemas que seguimos enfrentando y que se van agudizando. Y decía que no lo arreglaba nadie porque, bueno, hay un claro ejemplo de falta de institucionalidad y podredrumbre moral, ¿no? Que es el de la Policía Nacional. Ahora la propia policía está sumida en actos de corrupción y de delincuencia, ¿no? Lo que ha pasado con este policía que pone el pecho y enfrenta a delincuentes y son sus propios compañeros los que terminan llevándolo al hospital y, pero en el camino le roban sus pertenencias y su dinero, pues eso, ¿cómo lo podríamos tomar? O sea, el país está en el colapso total, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente creo que eso es muy gráfico de esta situación en la que parece que hubiéramos tocado fondo, ¿no? En términos de gestión de los asuntos públicos es la situación que describes, es precisamente gráfica eso, ¿no? Y la situación también, porque mencionabas antes es al, digamos, hemos tenido el mismo día que el Congreso definió el destino en Minem y en Midis, ¿no? Mientras terminan bloqueando o haciendo que Martini se mantenga en el cargo a mucho nadie lo ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio detrás de eso? Y yo pensaría que es más un criterio de orden personal que de orden meritocrático o incluso político, ¿no? Entonces, hay, la verdad, esta situación muy complicada. Claro, yo pensaría que, ¿qué nos salva o que cambie un poco eso? Las elecciones que tendríamos en el 26. Porque no podemos esperar ya que algo cambie, diría yo, con esta administración. Bueno, pero incluso el año 2026, en cuanto a materia electoral, está bastante disperso, ¿no? Con el número de partidos, organizaciones políticas y candidatos que se vayan a presentar. Hasta este momento entiendo que son casi 50. Sí, bueno, ahí yo pensaría que alguna... ¿Cuál sería la lógica, no es cierto, para tener, por ejemplo, candidaturas unificadas que tengan, por ejemplo, una propuesta de cara a lo que va a ser, por ejemplo, tomar el poder, ¿no? Sí, no creo que le demos, creo que hay pocos estímulos para que se den alianzas que en muchos sectores se comentan. No creo que este Congreso tampoco legisle para favorecer o dar estímulos a eso. En consecuencia, yo creo que lo único que va a quedar es que de esas 40, 50 opciones que hayan, se vayan fortaleciendo algunas, que igual va a ser una cuestión fragmentada, pero no al nivel del que veamos en la cédula. Y ahí supongo que algunas opciones, con las opciones que se fortalezcan ya en la mesa, pues tendremos que ver cómo ciudadanía de imponer la urgencia de cambios en muchos de los ámbitos que tenemos, ¿no? Cuando en CAE una cosa interesante era siempre que los expositores extranjeros nos decían todo lo positivo que tenía Perú y se extrañaban de nuestro pesimismo, ¿no? Y la verdad creo que hay muchas cosas que nosotros los peruanos vemos en el día a día que son muy desalentadoras y es precisamente lo que nos invita al pesimismo. Entonces, esta situación, yo creo que lo que nos toca es canalizar o hacer evidente a la clase política de que estamos frente a la necesidad urgente de cambios drásticos, ¿no? Porque la verdad yo creo que, como te decía antes, hemos tocado fondo en muchos sectores. Eso me llama la atención, lo que tú comentas, porque eso es una contradicción. Somos bastante pesimistas, sí, mientras el mundo analiza al Perú de otra manera. Sobre todo, por ejemplo, esta semana yo leía que este país, por ejemplo, es uno de los que mejor se está manejando en economía, que tiene la menor inflación prácticamente de todo el continente. Entonces, digo, eso tendría que ser positivo, pero no lo estamos tomando tampoco a consideración. Pero es que también existe esto que es el Banco Central de Reserva, ¿no? Y existe ahí una persona que está haciendo las cosas correctamente como para al menos mantener ese rumbo fijo, ¿no? Claro, incluso, bueno, ahí yo creo que nos favorece también un vecindario con situaciones mucho más complicadas y creo que también nuestro aprendizaje histórico de que la inflación es una cosa mala, ¿no? Yo creo que nuestro deterioro va por otro lado, va por la situación de la policía, va por el deterioro en la toma de decisiones al frente del gobierno, va por nombramientos inconvenientes, va por pensar que tú, que cuando asumes un cargo público eres dueño de esto y puedes tomar decisiones absolutamente arbitrarias, como sostener a funcionarios incompetentes. Entonces, estos son los nuevos problemas que tenemos y, como te decía, creo que nos va a tocar ser muy proactivos en evidenciarlos y en casi gritar por una necesidad de cambios, ¿no? Ok, estábamos ahí tratando de entender cómo va el Ejecutivo para el próximo año cerrando ya este 2024, lo otro que queda es ver cómo está yendo el Congreso de la República. Ayer, fíjate que al final terminaron dándole la razón a los mineros que estuvieron durante semanas, ¿no es cierto?, protestando a las afueras del Congreso, acampando y otros cerrando vías al interior del país. Y entonces se ha extendido el reinfo, ¿no?, que para sectores formales es contraproducente. Se ha dado un plazo de seis meses y la posibilidad de extenderlo a seis meses más, con lo cual ellos salen ganando, ¿no es cierto?, es una actividad que resulta muy nociva para el país y que para algunos sí es muy lucrativa, entendiéndose que al año esta economía ilegal genera cerca de 12.000 millones de dólares. Sí, claro, eso, ahí lo que ves es un grupo de presión muy activo con las acciones que describías y un poder político que, digamos, de alguna manera termina arrinconado por eso. Es cierto que es un problema muy complejo, pero tenemos años pateándolo y lo que termina fortaleciendo son las economías ilícitas, que es el principal riesgo al que nos enfrentamos, ¿no? O sea, frente a ese deterioro que te mencionaba, también el empoderamiento de economías ilícitas es algo muy dañino para la democracia y para la sociedad. Pero fíjate que hasta en eso el gobierno no tiene perspectiva, porque si tú tienes un tema que lo debes resolver antes de terminar el año con mucha anticipación, pues tendrías tú la posibilidad de conversarlo, analizarlo. Por eso es que también comentaba esto, ¿no es cierto?, la no presencia de Ina Boluarte sí te deja de fondo un mensaje y es esta, por ejemplo, decisión, ¿no es cierto?, de no querer acercarse a sectores que creo que son relevantes para el país. Mira, en temas de seguridad ciudadana no llamó a nadie hasta que ya la situación era bastante compleja, ¿no? O sea, no convocó al Consejo Nacional de Seguridad durante mucho tiempo. Con los empresarios tampoco es que se reúna para hablar justamente de temas relevantes. La inflación es producto justamente de las malas decisiones que se tomaron durante este gobierno, ¿no? Y el hecho de que no tengamos inversión privada como quisiéramos también es ya una responsabilidad del gobierno del señor Ayano Boluarte y su gabinete ministerial. Por eso es que yo comento estas cosas. Creo que es importante que el público lo sepa, ¿no? Y ahí creo que está también coherente, Jesús. El domingo pasado, Ricardo, usted ha reseñado una crónica en la que alguien describía a la presidencia como alguien que se ponía nerviosa cuando le tocaban el tema de la inversión privada. Ahora, tú tienes esta señal que se manda. Yo creo que muchas veces no hay conciencia de que el no ir y las circunstancias que rodean esta decisión pueden tener una lectura de la que muchas veces el entorno presidencial no es consciente, ¿no? O quizás, claro, quizás es un mensaje claro que quieren dar, pero a mí me da la impresión que no son conscientes. Simplemente toman una decisión y no son conscientes las consecuencias que pueden tener. Bien, bueno, el Congreso de la República entonces está cediendo ante el reinfo. Todo esto ya se va dando. El gobierno carece de perspectiva como lo venimos señalando. No sé qué otros temas se vengan más adelante. El 2025 ya es un año preelectoral. Prácticamente la señora Dina Boluarte estaría sin mayores capacidades como para poder desarrollar políticas que son ampliamente necesarias, ¿no es cierto? Creo que este gobierno podría ser catalogado como un gobierno perdido, ¿no? O sea, un espacio de tiempo para el olvido. Lamentablemente es como reseñas, ¿no? Yo creo que, digamos, cuando tú ves lo que era la figura de Boluarte al inicio de su mandato, había muchas señales que podían anticipar un desenlace distinto al que estamos viendo, ¿no? Lamentablemente pareciera que estamos ante el continuismo de la propuesta que él efectivamente respaldó siendo candidata a la vicepresidencia, ¿no? No ha habido un cambio significativo. Más allá de algunas, por supuesto, han habido cambios, sobre todo en la primera mitad del gobierno, cambios en algunos sectores que creo que fueron positivos, pero en general lo que nos llevamos es esto, ¿no? Es un gobierno muy deteriorado, decisiones al margen de las consecuencias, falta de sensación de urgencia. Fíjate, recién ayer se han nombrado al viceministro de Hacienda después de casi tres meses, ¿no? Entonces, yo creo que vamos un poco por lo que tú decías. ¡Exitosa! No, no solamente al viceministro de Hacienda, Petro Perú, el directorio, terminó de conformarse también durante un buen tiempo y la actual en realidad tiene supuestamente la receta mágica para resolver la situación tan caótica, ¿no es cierto?, de una empresa estatal que está también al borde del abismo, ¿no?, y que le sigue debiendo al Estado mucho dinero. Entonces, este, no sé. Ahora, Dina Boluarte tiene 3% de aprobación en las diferentes encuestas de opinión y finalmente lo que pase más adelante será un pasivo para quienes terminaron respaldando su gobierno y eso no lo van a poder negar, hablando ya de lo que viene el próximo año, que es un año preelectoral y bastante encendido. Sí, y eso, de hecho, yo creo que el principal la principal probabilidad en los primeros meses del 25 será que esas personas que tú mencionas, esos apoyos que tenía, podrían querer distanciarse y dejar en mayor vulnerabilidad a la presencia y esto incluye a los aliados en el Congreso, que van a querer mirar el 26 ya con ello un poquito más lejos de lo que ahora la tienen, ¿no? José Carlos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que era importante hacer un pequeño balance ya terminando el mes de noviembre y empezando el mes de diciembre que yo repito es un mes en el que vamos a estar abocados a otras cosas, al cierre del año en realidad todos, ¿no? De manera particular y a nivel nacional también. No creo que hayan mayores cambios, espero que se dé el cambio de gabinete en los próximos días. Entiendo yo la próxima semana una vez que se apruebe el presupuesto general de la República, pero que además que esos cambios sean interesantes, digo, para al menos tener un hálito, ¿no?, de solución que creo que es necesario. Sí, yo lamentablemente soy escéptico a que estos sean positivos, Jesús, por lo que hemos visto, ¿no? Las decisiones en muy pocos casos han significado una mejora y cuando las significaron fueron muy breves, por ejemplo, y fueron decisiones que a veces no han sido explicadas debidamente. Por ejemplo, la salida de Matios es el Vincetur cuando yo creo que estaba haciendo un muy buen trabajo, nunca fue explicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué traen los próximos días. Bien, un fuerte abrazo. Encantado, gracias. Chao. Bien, José Carlos, requieren analista político aquí en Exitosa el día de hoy, 30 de noviembre del año 2024, al término, ¿no es cierto?, de lo que va a ser el año 2024, ya no queda absolutamente nada, pues estamos viendo en todo caso como lo señalamos en esta conversación al inicio de un gobierno que es insustancial para el país y que poco o nada va a dejar al futuro gobierno en un cierto parado de poder construir eso que nosotros entre comillas llamamos futuro, aunque deberíamos preocuparnos más por el presente o nos preocupamos más por el presente que por el futuro en realidad y eso tampoco es correcto.